Es el día que las aficiones de estas dos selecciones estaban esperando. Hoy arranca su participación en el Mundial de Qatar 2022. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Luce Estiriumes para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Luce Estirium para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Y tenemos hoy el primer día de la fase de grupos en este Mundial de la FIFA en Qatar. Se viene un espectáculo maravilloso. Marvel of the people. Argentina enfrenta a Arabia Saudita. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empiece una cosa de esta, me da una alegría, no te lo podés imaginar. Argentina, con toda la carne al asador y este once titular. En el arco estará Emiliano Martínez. Guti Romero trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. De Polsa andrá junto a Leandro Paredes en la mitad. Y arriba Messi formará con el torito Lautaro Martínez. Leandro Paredes. Nahuel Bolina. Leandro Paredes. El balón de Otamendi. Rodrigo de Paul. Cambian de posesión. Este bueno lo dejó atrás. Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva. Ahí está Messi. Ahí va Messi. Oportuno movimiento. Logra quedarse con la pelota. Tsunami de oportunidades en el área. Lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular para alejar el peligro. Lo que convenga incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Di María. Tendrá que presionar Di María para recuperar. Habrá que estar como siempre Mario. Alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. La verdad que tiene un sentido el olfato espectacular. No sé si él busca la pelota o la pelota. ¡Cuele! ¡Cuánto tiempo! Bueno, la verdad que esto es todo mérito del que patea, ¿eh? Fíjate dónde la pone. Entre el palo y arquero. Justo en ese espacio que quedaba ahí. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. ¡Cuele! 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 Y míralo cómo se va el arco rival. ¡La pelota por abajo! ¿Qué pasó? Un calcetirazo le pegó. ¡Carga el cañón! Puso los guantes, manos firmes en la atajada. ¡Córner al corazón del área! ¡Saca la pelota después del córner! ¡Saca el empate! ¡Gol! ¡Saca el empate! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Saca el empate! ¡Saca el empate! ¡Saca el empate! ¡Saca el empate! Salen Aldo Sari. ¡Y la barrida! ¡Termina con la pelota afuera! Llegó a tapar bien la hoja Cuidado que se quita un posible contraataque Y busque a este equipo a darle continuidad a la transición Por acá no parece haber obstáculos Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota Ahí va a meter el córner Descolgando la pelota está el guardameta Se le fueron encima a Nico Tamendi Lo quieren meter en problemas Impecable como se quedó con la número 5 Le pega con fuerza Pero el arquero ataca esa muy bien y fácil Sigue ahí con la pelota Dale Leo, es tuya Nuevamente el arquero está decepcional Buena pelota Mentes Messi en el centro Sigue el peligro Como fallaron en el rechazo Cuti Romero Nahuel Molina Leandro Paredes ahora Y ahí va avanzando Viene Rodrigo De Paul Ahí va Lautaro Ahí va, le pega De Paul Esta mano le están diciendo que no a la pelota Suben los centrales argentinas Para ponerse en ventaja desde el córner Preciso Messi en el centro Y es córner cosa del pasado Abandona la banda Se mete por el medio Ojo con la que se viene Que hay tiro libre argentino Por ahora el árbitro le habla Nada más La segunda En silencio Le va a mostrar la tarjeta Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario Ve el bombazo Tiro libre para Messi Dibujando el más grande de todos Fernando dejame que lo ponga Por favor Porque hasta yo no lo voy a gritar Pero lo voy a probar Qué golazo de tiro libre Le dio fuerza Mucho efecto Pero hubo la parte externa Del botín Y la clavó Donde nadie la pudiera ganar Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Acá en el Lucille Stadium El árbitro acaba de decir En el arque Nos vamos al descanso Pito su inicial Y Luz Verde Se ve en el arranque De la segunda parte 45 minutos Por jugar en este debut mundialista Buena opción Bombear la bocha Lo intentaron Pero no sacaron buenos resultados Que no la pierda Lo Chilzo Nada más Que no la pierda Y tras la barrida Saque de manos Otamendi Otamendi Ojo que la tiene Ramiro Rodrigo de Paul Giovanni Lo Chilzo Qué bien Que pasa en la pelota Aunque no lo logran Ahí terminó El buen intento No más Se están aproximando El último tercio Acá es cuando Vuela la creatividad Váyese para allá Le están diciendo El centro Pegale Messi Se le está pidiendo La echada Si esto era Con la pelota vieja Le quedaba un moretón Y está todo preparado Para que se realice El cambio Ahí va Messi Poniendo la pelota Donde quiere Pelota que cae Directo a los puños Del arquero Le han prohibido Pasar nomás Esa pelota No es más de ellos Giovanni Lo Chilzo Leandro Paredes Ahora Lo Chilzo Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Subieron los cabeceadores Ojo que se viene el córner No es más de eso momento para un cambio en la selección argentina se viene el tiro de esquina al área se termina el peligro con esto esa fue buena qué buena pelota metieron el Papu Gómez que tome esa pelota se viene Argentina Argentina se pone arriba por dos goles de diferencia vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía le dio con mucha fuerza y a festejar hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno buen pase el pase va por arriba lleva peligro qué bien se lo han quitado ahora pueden respirar tranquilos a sacar desde el fondo en 20 minutos se termina todo en 20 minutos se termina todo Lautaro Martínez ahí transporta la pelota y en terreno a rival este juega como mi cuñado al fútbol horrible buen despeje parecía bueno el centro Angelito Di María esta acción justito me parece que va al libro del reglamento Marito porque es clarísimo afuera de juego lo que no entiendo es qué hacía ahí pero bueno quedó claro que se perdió un gran gol que bien lo cortó pero el para la Argentina se ha lucido el arquero ya lo había demostrado anteriormente ya será el Sarani Salem Aldo Sari hay offside en esa jugada si adelantado Hermas Di María ha entrado muy bien leal que pase ha metido tapa muy bien el disparo va la pelota desde el córner a la olla llega el adiós a la pelota Di Bala la tiene Lautaro peligro que va Gómez controlando el estado de María ese es muy fácil Talman Alfarais se ha terminado el partido señoras y señores victoria argentina se lleva la victoria perfecto hicieron un buen partido perfecto no importa que no haya sido goleada ha sido una victoria importante van a venir de luz pero Mario me parece a pedir el partido de Messi para ponerlo en el museo hoy y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó la victoria y el partido que va atit y lo que va a dar el partido con la victoria y la victoria del partido